Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión vamos a continuar planteando el uso de los diagramas de temperatura y composición para conocer el comportamiento de fases en mezclas binarias de líquidos parcialmente solubles. Y vamos a comenzar a hablar de materiales como el jabón y tensoactivos, además de aceites y grasas. Bien, en la clase pasada recordamos cómo son los diagramas de fase, temperatura, composición. En este caso tenemos un sistema aguabutanol en donde el diagrama de fases, temperatura, composición, nos indica una vez que hemos creado la envolvente o línea de solubilidad donde comienza la aparición de una segunda fase. al inicio como micro gotas que proveen turbidez al sistema. Dentro de esa envolvente, delimitada por la curva de coexistencia o de solubilidad, tenemos dos fases declaradas. Y el punto más alto de esta curva de coexistencia o de solubilidad es el punto crítico de solubilidad. Y fuera de esa curva de coexistencia tenemos una sola fase. Bien, este caso es para el aguabutanol, el cual tiene una región, el butanol tiene una porción hidrofílica, pero también tiene una porción hidrofóbica formada por estos cuatro CH2. Ok, vean que el punto crítico para este par, aguabutanol, se alcanza hasta 130 grados Celsius. Y tenemos una... Para alcanzar esos 100 grados Celsius, ese punto crítico arriba de los 100 grados Celsius, debemos hacer experimentos con presión controlada. Bien, ahora vimos cómo al cambiar a la molécula, pasar de el butanol, que vean, es poco soluble en agua, básicamente. Es soluble en agua a muy bajas composiciones. Pasemos a ver el caso del ácido isobutírico, el cual también tiene cuatro carbonos, pero tiene una región hidrofílica mayor al tener un oxígeno adicional. Este grupo carboxilo es más hidrofílico que el grupo hidroxilo que teníamos en el butanol. Vean que ahora al cambiar de componente, de compuesto, de soluto, el punto crítico disminuye hasta casi 26 grados Celsius, es decir, por encima de 26 grados Celsius, esta mezcla es soluble en todas proporciones, como vemos en esta línea de frasquitos que nos están indicando, que a todas las composiciones es soluble en todas proporciones el agua y el ácido isobutírico. A bajas temperaturas, a 5 grados, por ejemplo, estamos dentro de la zona de dos fases, donde a muy bajas composiciones de al ácido isobutírico, tenemos una sola fase, pero casi de inmediato entra a una zona de dos fases. Entonces, vean aquí tenemos una zona clara que es la fase acuosa y una fase superior que contiene casi todo el ácido isobutírico. Conforme aumenta el contenido de ácido isobutírico, aumenta la proporción de esa segunda fase, hasta que abandona la región de dos fases y tenemos el ácido isobutírico solubilizando el bajo contenido de agua. Bien, hicimos el ejercicio, nos atrevimos a encimar los dos diagramas de fase para el alcohol butírico y para el ácido isobutírico para resaltar este efecto de modificar la porción hidrofílica en la molécula, como en el diagrama de fases, obtenemos una disminución, un desplazamiento de esta región de dos fases que en el isobutírico, que en el isobutírico, bueno, en el butanol se cumple en un intervalo de temperaturas muy grande, hasta 130 grados, mientras que al cambiar la porción hidrofílica, al pasar a un ácido, el punto crítico se desplaza hasta 26 grados Celsius aproximadamente. Bien, vean que podemos modificar dependiendo de la región hidrofílica, esta pendiente, bueno, esta envolvente se puede modificar, podríamos tener una región aún más baja con otra modificación hidrofílica, por ejemplo. También dependiendo de la molécula que esté en disolución con el agua. Bien, este ejemplo de agua y ácido isobutírico, vamos a recuperar esa envolvente. Vean, este es el sistema agua y ácido isobutírico. El punto crítico está aproximadamente en 26 grados Celsius, en una composición de más o menos 0.4 en fracción masa en este ejemplo. Bien, eso es, cada uno de estos experimentos nos indica dónde aparece la turbidez de los sistemas que estamos analizando. ¿Cómo se analiza la turbidez? Bueno, hay varias técnicas. Una de ellas es por dispersión de luz. Ok, así en este diagrama tenemos una representación de qué le sucede al sistema conforme se acerca y abandona después la región crítica. Ok, por ejemplo, imaginemos que este primer frasco, que contiene una sola fase, se encuentra por encima de la temperatura crítica. Ok, por ejemplo, en un recuadro que podría ser este, encima de la flecha, una temperatura por encima de la temperatura crítica, observaríamos una sola fase. Y si hacemos pasar un rayo láser rojo, en este caso, en la frecuencia del rojo, vemos que el rayo es nítido y no se interrumpe en ninguna parte del sistema. Ok, esa sería esa parte inicial, un poco más arriba de la temperatura crítica. Y conforme nos acercamos a la temperatura crítica, es decir, se está enfriando, se está acercando a las vecindades del punto crítico, es decir, este segundo vial, vean que aparece una opalescencia. Esto es consecuencia de acercarse a las vecindades del punto crítico. Las dos fases comienzan a manifestarse y se ve esta opalescencia. Y el rayo de luz, el rayo láser, comienza a ser menos nítido porque comienza a pegar, a golpear, las micro gotas que se están formando en el sistema. Y ahora, al ingresar a la temperatura crítica, vemos que el rayo está más disperso, hay más luz dispersa porque las gotas están creciendo de tamaño. Ahora vean que pasó de reflejar en luz azul debido a ese tamaño de partícula. Ahora refleja casi en color blanco. Las partículas ahora son mayores y vean que el láser está aún más difuso. Eso es al llegar al punto crítico. Y después, vean que se cae la luz dispersa porque en el siguiente paso sería una casi disolución lechosa y ya el láser ya no estaría atravesando o tendría muy poco recorrido. Así que vemos cómo el láser, la difusión de este láser, la luz que está permitiendo el paso a través de este medio va cambiando conforme nos acercamos al punto crítico debido a que aparece una segunda fase y la evidencia macroscópica es primero esta opalescencia azul, las partículas reflejan en azul y después el rayo láser se difumina aún más porque hay partículas cada vez más grandes y se difunde más el láser. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver este paso aún más definido. Vean, en este primer vial estamos por encima de la temperatura crítica y comienza a enfriar, es decir, teníamos nuestro vial a una temperatura mayor que el punto crítico y después abandonamos el control de temperatura y se dejó enfriar a la temperatura que había en el cuarto, más fría que 25 grados celsius y vean cómo el láser comienza a chocar con las micro gotas y empieza a difundirse. Cada vez son mayores las gotas, empiezan a difundir la luz en distinta frecuencia, pasan de azul a blanco y el láser que en este caso es de helioneón el cual tiene la frecuencia del rojo en nanómetros, esa frecuencia está pegando con las partículas de la segunda fase declarada, es decir, pasamos de un lugar como por ejemplo este que estoy dibujando en la parte superior a una temperatura mayor que el punto crítico y se está dejando enfriar, ingresa a una zona de dos fases y ya vean que el el láser aquí ya definitivamente está chocando con muchas partículas que son los dos líquidos en dos fases distintas. Después de un tiempo aún más grande recuperamos dos fases declaradas y se verían las dos fases distinguibles, una fase rica en agua y una fase rica en ácido isobutírico. En este experimento el rayo láser, la luz que permite pasar el medio nos da idea de cuánto nos estamos alejando del punto crítico. De acuerdo y vean esto también se puede aplicar en el caso de tensoactivos en una en intervalos de concentraciones específicos. Vean que para este material agua ácido isobutírico el láser se difunde y lo que vemos es una dispersión lechosa. Ok. En los tensoactivos vamos a ver esta misma láser difuminado pero no vamos a ver una dispersión lechosa. Ok. Eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar también porque en un tensoactivo podemos tener una concentración donde si se difunda el láser se vea como que está chocando con partículas pero no hay una apariencia lechosa. bueno este fue el agua ácido isobutírico y vimos también que podemos cambiar aún más el carácter hidrofílico del soluto por ejemplo usando el 2-butoxietanol el cual presenta este comportamiento de fases al inicio o temperaturas bajas por abajo de 50 grados celsius las disoluciones de agua con 2-butoxietanol son totalmente solubles y al llegar a cierta temperatura crítica de solubilidad inferior comienza la aparición de dos fases en este ámbito de composiciones y si podemos presurizar el sistema podemos llegar a el segundo punto crítico el cual es un punto crítico de solubilidad superior y veíamos que esta era el material el 2-butoxietanol tiene una unión éter y el grupo hidroxilo que es de la familia de los glicoéteres ok bien por ejemplo en el caso del etilenglicol teníamos dos grupos OH encerrando a un etilo un etileno o en el propanodiol tenemos dos grupos OH encerrando a un propano en este caso tenemos una molécula con un carácter más definido hablando en términos de anfifilo vean que tiene el OH y una cadena de 1 2 3 y 4 carbonos creando esta región declaradamente hidrofóbica y esta región que es un poco más hidrofílica así el 2-butoxietanol tiene actividad superficial en el agua modifica en gran medida bueno en cierta medida la tensión superficial del agua y es se mantiene en una sola fase a temperaturas menores a 50 grados celsius bien una parte muy importante es esta reacción muchos consideran fue una revolución industrial al mismo nivel que fue el proceso Haber-Bosch para obtener el amoníaco de manera industrial muchos consideran que esta reacción la etoxilación de alcoholes es también una revolución industrial dado que nos permite encontrar materiales donde modificamos el carácter hidrofílico de las moléculas y podemos crear toda una familia de tensoactivos modificando ya sea el alcohol al cual se etoxila o incrementando las moles o unidades de óxido de etileno que ingresan a la molécula que producimos en este caso butanol y óxido de etileno vean que el óxido de etileno nos genera lo que llamamos un alcohol etoxilado con una unidad o un mol de óxido de etileno que es lo que es el alcohol estamos encerrando en paréntesis óxido de etileno que viene de esta molécula y bueno estrictamente ustedes saben que esto es un éter tiene una unión éter pero en la industria en el uso común se le llama alcohol etoxilado y usamos la nomenclatura de C4 indicando que el alcohol originalmente tiene cuatro unidades de CH2 un CH3 terminal y una unidad de óxido de etileno la tomamos como E1 y dependiendo del alcohol que etoxilemos podemos tener C6 con seis unidades en esta cadena hidrocarbonada y dos unidades de óxido de etileno por ejemplo o comentamos el caso de los alcoholes tridecílicos etoxilados por ejemplo un alcohol tridecílico con diez moles de óxido de etileno lo usamos la nomenclatura de C13 10 para abreviar y esto nos genera toda la familia de alcoholes etoxilados hoy los vamos a platicar un poco más y bueno también se les llama glicoéteres o de la familia derivada de los glicoéteres bien vean que estos materiales de este lado tenemos un material que es muy muy insoluble en agua como vimos el butanol y lo modificamos para crear un material mucho más soluble en agua bien hay en la naturaleza bueno este butanol se obtiene del petróleo por ejemplo en la naturaleza hay distintas fuentes de materiales insolubles en agua que podemos modificar para crear materiales que sean afines a las grasas a los aceites o a los hidrocarburos es decir distintas fuentes de esta cadena y podemos modificarla para obtener aparte de la región hidrofóbica de este lado izquierdo modificarla para obtener distintas afinidades hidrofílicas de este lado derecho bien una de las maneras que tenemos de obtener estos materiales es a partir de grasas y aceites ustedes saben que las grasas y aceites pueden ser compuestos de origen vegetal o animal y que constan principalmente de ésteres del propanotriol el propanotriol es la manera que le llamamos al glicerol o la glicerina ok bien vean que tenemos esta reacción que nos está ejemplificando la obtención de un triglicérido esta molécula triglicérido es el nombre para las grasas y aceites o mantecas también podemos tener grasas aceites y mantecas tienen esta estructura de triglicérido las cuales podemos obtener a partir de la glicerina vean que tiene es un polialcohol tiene tres grupos hidroxilo unidos a tres carbonos es un polialcohol el propanotriol y lo hacemos reaccionar con ácidos grasos ok tienen esta composición el ácido carboxílico y R1 R2 y R3 pueden ser cadenas de distinto número de CH2 por ejemplo 10 carbonos 12 carbonos 14 16 18 etc y estos ácidos con la glicerina reaccionan para condensar agua y generar el triglicérido vean que aquí tenemos de este lado izquierdo el esqueleto que nos provee la glicerina y ahora en el oxígeno en vez del OH tenemos el la unión éster ok y así de este lado derecho tenemos en cada uno de estos R's que ahora forman parte de la misma molécula triglicérido podemos tener cadenas de un mismo tamaño por ejemplo R1 puede ser una cadena de 12 carbonos R2 puede ser de 15 carbonos y R3 puede ser de 8 carbonos por ejemplo o puede haber triglicéridos con el mismo número de sustitución en cada una de estas R's ok bien estos triglicéridos platicamos un poco la clase pasada estas grasas aceites o mantecas constituidas por este tipo de molécula de triglicérido encontramos como humanidad la reacción de estos triglicéridos con las bases fuertes o con hidróxido por ejemplo hidróxido sódico o hidróxido de potasio etcétera y aquí tenemos la grasa o aceite que es provista naturalmente como una fuente vegetal o fuente animal más el hidróxido de sodio y se reacciona el OH interactúa con los radicales en esta unión y ahora tenemos un jabón que es una sal metálica una sal de sodio y esto nos genera una pasta donde R puede ser muy grande como ya hemos dicho y entonces tenemos una molécula que de este lado derecho es hidrofílica tanto el oxígeno como el sodio son hidrofílicos y tenemos una porción hidrofóbica provista por esta R por lo que se crea un material con actividad superficial que tiene afinidad tanto al agua como a materiales grasos ok por lo que este material lo podemos usar con fines de detergencia por ejemplo y un subproducto de esta reacción es que se recupera la glicerina ok este lado de la molécula recupera los hidrógenos ok y recuperamos el propanotriol así en un jabón una reacción de saponificación obtenemos un producto que es una mezcla de la pasta que le llamamos jabón y hay glicerina involucrada vamos a ver en la siguiente diapositiva unos datos más precisos vean que el triglicérido que hacemos reaccionar la grasa o aceite puede ser de origen animal vegetal como grasa de cabra de res etcétera los aceites vegetales pueden ser de palma de coco oliva etcétera podemos tener también allí mantecas vegetales o animales y las r las sustituyentes ssh2 n n puede ser de 10 12 14 16 y en el triglicérido estas r pueden ser iguales o distintas dependiendo de la fuente con la que estemos tratando bien este hidróxido sódico es la sosa o la potasa cuando es el caso de hidróxido de potasio obtenido de la ceniza de la combustión de madera por ejemplo aquí tenemos un de este lado un jabón que es una materia iónica está ionizado y está combinada con la glicerina en este material en los jabones industriales la glicerina se separa por un proceso que se llama salting out el cual habíamos platicado que usaba Isidor Traube para separar los alcoholes de alto peso molecular de los rones y brandies que él destilaba usaba el efecto de salting out que es añadir una sal y separar la mezcla en este caso la glicerina se separa de la mezcla del jabón si añadimos una sal el jabón se va hacia arriba y la glicerina se va hacia abajo ok vean que hay distintas fuentes para estos grasas y aceites y profesor eso se podría hacer con cualquier sal hasta como con sal de mesa si con sal de mesa es lo que se usa sal de mesa exactamente sal la fina le agregan si ustedes quieren un día hacer jabón simplemente tienen que ir por el hidróxido de sodio a su droguería de confianza conseguir conseguir algunos aceites y hacer esta mezcla lo que obtendrán es la mezcla de jabón y glicerina si le quieren quitar la glicerina que precipite añaden a la pasta la sal y va a precipitar la glicerina ¿por qué se la quitan? ¿no se supone que eso humecta o algo así? exactamente la glicerina le añade al jabón esta propiedad emoliente de mejor trato a la piel pero no todos los jabones se usan para contacto con la piel por ejemplo el jabón sote se le retira la glicerina porque la glicerina nos puede servir para otros procesos industriales lo podemos usar para otras cosas y el jabón que queda sin glicerina en ese caso el jabón sote es de lavandería entonces no necesitamos que sea que tenga propiedades emolientes incluso la glicerina puede un poco disminuir la detergencia del jabón ¿ok? al no quererlo para contacto con el cuerpo le podemos aplicar un salting out retirar la glicerina usarla para otros procesos y nos queda un jabón con mayor detergencia y no necesitamos que sea tan emoliente ah ok muchas gracias bien en particular el jabón sote usa grasa de res usa lo que le retiramos lo que queda de los huesos de los tendones de el ganado bovino ok ese material se trata con ácido sulfúrico para retirar toda la materia orgánica de los huesos y etcétera y eso que se llama talo lo voy a escribir aquí en el chat esa mezcla de tendones de proteína del animal de la grasa se llama talo y pues hace jabones muy buenos ok como el jabón sote da mucha espuma da una alta detergencia y bueno si quisiéramos dejarle la glicerina podríamos usarlo para el jabón de tocador pero si se lo quitamos sería un jabón más bien para lavandería bien vean que esta reacción es exotérmica es una saponificación que se llama saponificación en frío porque toda la energía la provee la misma reacción no hay que calentar esta reacción ok se puede añadir calor si se quiere acelerar el proceso pero en realidad todo el calor lo puede proveer o lo provee la reacción es una reacción exotérmica esto es una saponificación en frío ok bien vamos a ver algunos ejemplos de ácidos grasos es decir para hacer la reacción de saponificación pueden usar el triglicérido completo que está compuesto de tres ácidos grasos o pueden usar solamente los ácidos grasos ok es decir voy a regresar un momento para la reacción en saponificación pueden no usar todo el triglicérido toda la grasa sino simplemente usar la porción del ácido ok y que reaccione con la base en ese caso ustedes obtendrían también un jabón pero la R sería la misma no tendrían una mezcla de sustituyentes eso ya depende de la materia prima del proceso industrial que se enfrente así ustedes pueden saponificar ácidos grasos por ejemplo aquí tenemos una tabla que nos está hablando del nombre de distintos ácidos grasos el número de carbonos que tiene la cadena hidrocarbonada en ese sustituyente R y bueno la estructura simplificada y algunos datos como el punto de fusión bien el ácido láurico es de los más comunes en el uso de ácidos grasos es muy común de origen que sea de origen vegetal y tiene 12 carbonos el ácido mirístico 14 ácido palmítico 16 carbonos ácido esteárico 18 o ácido araquídico tiene 20 carbonos vean que el salto no hay números impares en la naturaleza los ácidos grasos naturales la tendencia es que sea en números pares ok si hay algún ácido por ejemplo un ácido tridecílico muy probablemente es obtenido o sintetizado en el laboratorio bien estos nombres láurico mirístico palmítico esteárico son herencia de las fuentes naturales originales por ejemplo el laurel el miristil que viene de una planta también o el palmítico que viene del aceite de palma ok ahora vemos que estos son saturados eso quiere decir que esta cadena no tiene insaturaciones no hay dobles enlaces es una cadena y ya en cambio tenemos ácidos grasos insaturados por ejemplo el ácido palmitoleico el ácido oleico los cuales tienen 18 carbonos el ricino oleico este de ricino quiere decir que viene de el aceite de ricino también llamado en inglés se le llama castor oil aquí muchas veces lo malo lo traducimos malamente como aceite de castor pero no es ricino aceite de ricino que se usa para purgar gente y también como humectante para pieles por ejemplo ese mismo aceite aceite de castor aceite de ricino o en si lo compran dependiendo de donde se compre donde se maneje estos ácidos o estas grasas van recibiendo distintos nombres por ejemplo este aceite de ricino si van a una curtiduría lo tienen que pedir como aceite de manitas ok bueno es una jerga propia del oficio pero es aceite de ricino y vean que en este caso insaturados quiere decir que hay por lo menos una insaturación en la cadena ok y dependiendo de donde esté la cadena va cambiando las propiedades de este ácido graso vean que cuando no tenemos insaturaciones en los casos de arriba los ácidos grasos los puntos de fusión son más elevados que cuando tenemos insaturaciones esas insaturaciones causan una disminución en el punto de fusión del material ok debido a que cuando no hay saturaciones estos materiales se pueden empaquetar tienen una alta densidad estructural así que es necesario aplicar mayor temperatura para poder fundirlos en cambio ustedes saben que estas dobles enlaces estas insaturaciones causan que por ejemplo en esta molécula de arriba tengamos un arreglo más o menos recto podemos tener grandes densidades pero la insaturación puede causar que cambie de sentido ok y tengamos un material que bueno soy muy malo dibujando pero la idea es que haya cambios en el arreglo de este ácido por ejemplo que no sea recto sino que en la insaturación cambie de sentido si hay otra insaturación vuelve a cambiar de sentido y así sucesivamente entre más insaturaciones tenga menos compacto es el material y por ello lo que vemos macroscópicamente es que los puntos de fusión son menores ok bien bueno vamos a ver ahora un video un ejemplo rápidamente en la tradición de hacer jabones bueno es milenaria dependiendo de la base y lo que estemos a la mano en cuanto a cenizas por ejemplo en Europa ya se usa más el potasio en América se usa más la sosa pero bueno ya es cualquier ya universalmente se puede usar cualquier material y el origen del triglicérido pues depende también de la región en la que se encuentre y con la que se podían hacer los jabones por ejemplo en las regiones de Alepo es una región de Siria del medio oriente el jabón de Alepo usa una mezcla de aceite de oliva y aceite de laurel para crear jabones en Castilla en la región de España de Castilla donde hay pues también mucha oliva usan o crean un aceite de oliva creado para saponificarlo en la jabón de Castilla es aceite de oliva 100% no es usual que los jabones solo tengan un aceite saponificado es un caso especial del jabón de Castilla otro jabón de otra región es por ejemplo el jabón de Marsella que usa una mezcla de aceite de laurel y de palma para crear jabón bien aquí en este ejemplo vamos a ver una fábrica de jabón en Siria el cual usa un método de varios siglos vamos a ir viendo esto y explicando qué está pasando esos son bloques de jabón ya creados y usan un método que es propio de la ciudad de Alepo bien eso es una eso es una troqueladora mediante presión neumática podemos imprimir algún logo mediante la troqueladora imprimimos al jabón mediante un molde podemos imprimir cualquier molde o sello ok entonces aquí la la fuente de lo que vamos a saponificar es el aceite de oliva ven aquí están las aceitunas básicamente las cuales de allí vamos a obtener el aceite el aceite de oliva esta es la apariencia típica del aceite es de una primera prensa es decir no lo vamos a refinar con algún extracto y se lleva a ebullición con una mezcla con agua y se agrega la base ok en esta especie de tanque y comienza la reacción de la base con el aceite ok una vez que eh profesor dime reacción era exotérmica para que le ponen o sea para que virven el agua eso acelera el proceso de saponificación se acelera si se acelera bueno más bien lo voy a investigar ok entonces bueno ellos calientan la mezcla y después una vez que la base reacciona con el aceite lo comienzan a vacían el tanque con una manguera y comienzan a depositar la mezcla sobre un papel tipo encerado ok no sé si la calienten para que se vayan los volátiles por ejemplo y tengamos un aceite que solo esté el aceite que no estén compuestos volátiles podría ser eso lo voy a investigar gracias profesor bien ahora viene lo dejaron enfriar y después viene esta parte que me parece muy curiosa que es que están cortando con esta especie de rastrillo sobre cual va este personaje están cortando en cubos la pasta que ya se enfrió y después a mano no usan una troqueladora a mano imprimen el sello de la compañía jabonera y después lo van a tener que separar y comienza lo que llamamos el proceso de curado de los jabones es decir estas barritas de jabón en este momento todavía continúa la reacción del hidróxido de sodio con el aceite todavía no ha terminado de reaccionar si ustedes miden el pH de una disolución con uno de estos jabones el pH va a ser aproximadamente de 11 o de 12 así que si ustedes se lavan las manos con ese jabón antes de que termine la reacción pues se van a quemar las manos van a tener una gran resequedad y se puede empezar a endurecer la piel con lo que lo que se llama el proceso de secado o de curado depende del jabón puede ser tres semanas en este caso es de seis meses ok en ese momento se garantiza que la reacción ha terminado y ya se puede usar como jabón de de tocador ok ahora esto es en siria esos tiempos de secado cambian según la grasa o el aceite que se utilice dependiendo de por ejemplo si utilizan aceite de cocina me parece que en esa en ese aceite hay como impurezas que van a dificultar que se lleve a cabo toda la reacción entonces con un aceite de cocina va a tardar un poco más o incluso puede que no no se lleve a cabo ok entonces depende también de la concentración de la base del hidróxido de sodio si la reacción es uno a uno por ejemplo un ácido o una porción del ácido graso con una molécula del hidróxido de sodio esa reacción uno a uno requiere que ustedes usen una disolución de hidróxido en agua bastante elevada ok y después usualmente la concentración del hidróxido de sodio puede estar entre 30 o 35% en agua es decir ustedes toman las lentejitas de hidróxido de sodio hacen una disolución al 35% en agua y eso lo hacen reaccionar con el aceite dependiendo de la concentración del del hidróxido también va a cambiar el tiempo en el que el pH ya disminuye el jabón de tocador a menos que sea jabón neutro el jabón de tocador usualmente tiene un pH de 9 o incluso 8 ok ya no es tan básico pero no llega a ser neutro a menos que se le agregue algún emoliente extra para bajar el pH usualmente es de obtenido por saponificación el jabón tiene un pH de 8 aproximadamente por eso ustedes no se bañan o no usan el jabón para lavarse el cabello porque el pH que necesita el cabello es básicamente 6 o 5 por eso necesitamos un shampoo bueno eso ya lo iremos platicando después el chiste es que esto reposa ustedes lo dejen que repose dependiendo ellos ya saben que necesitan 5 o 6 semanas o 9 para tener un producto terminado y ven esa es la manera en que se ven es un aceite de oliva con laurel y obtienen este jabón esta pasta bien por ejemplo hace algunos tiempos hace como 3 años unos amigos muy amablemente fueron a Egipto y me trajeron un jabón de Alepo y le tomé algunas fotos vean que esta es la pasta la que vimos es esta y esto puede ser troquelado este molde o puede ser como vimos con un martillo y del otro lado esto no está hecho en en Siria esto estuvo hecho en Egipto pero es el mismo proceso este jabón hecho a partir de aceite de oliva y aceite de laurel y vean que no le quitan la glicerina ok no hacen el salting out para retirar la glicerina así que esto puede ser un jabón de tocador de acuerdo oiga profe y olía bonito el jabón si olía increíble la verdad oh que padre estaba muy bueno todavía tengo la cajita pero ya usé el jabón y si realmente es tiene propiedades que buscamos en un jabón las propiedades que buscamos en un jabón es la espumación la dureza y la detergencia ok y también que no deje reseca la piel en un jabón de tocador es importante que no reseque la piel por eso le dejan la glicerina también añaden este aceite de laurel que en menor proporción vean que el aceite que saponifican es el de oliva y añaden un aceite un aceite en exceso que no va a reaccionar tanto con la base sino que este segundo aceite es un emoliente este aceite va a permanecer en la mezcla y va a proferir propiedades emolientes va a ser amistoso con la piel ok 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 bien vean que de esta manera podemos tener jabón de Alepo jabón de Castilla jabón de Marsella etc ok vean que aquí tenemos ejemplos de triglicéridos simples un triglicéridos simples cuando las tres sustituciones son del mismo tamaño y del mismo tipo en este caso tres oleicos un triglicérido compuesto puede ser cuando cambia la sustitución en este caso oleico palmítico esteárico distinta sustitución y aquí vemos algunos compuestos ya con el nombre específicamente y como ven pues son ésteres ok y bien ahora estos triglicéridos compuestos se encuentran en los aceites en las grasas en las mantecas por ejemplo dependiendo del aceite tenemos distinto contenido de esta sustitución de esta o de esta así que por ejemplo vean aquí tenemos una tabla en la cual tenemos distintos aceites distintas fuentes naturales y nos están indicando el contenido de esas sustituciones para ese aceite para estos triglicéridos por ejemplo aceite de almendras muy común muy utilizado este color afa significa el grado de que tan amarillo es ok vean que no tiene en su estructura de triglicérido el aceite de almendras no tiene ácido láurico no tiene una porción con 12 carbonos pero si tiene una sustitución de 14 carbonos en una proporción en 7 después no tiene de 16 y de 18 tiene una sustitución de oleico de 18 carbonos y tiene una insaturación y la última porción el triglicérido es de linoleico este linoleico quiere decir que una fuente natural era la linaza o que la linaza es rica en este compuesto en el caso de aceite de almendro tiene un 27% de ácido linoleico y tiene dos insaturaciones ese ácido linoleico ok por ejemplo ahora vean que en este 18 2 3 ese 3 son aceites omega llamados los omega 3 o los omega 6 o los omega 9 quiere decir que la sustitución está en el carbono número 3 en este caso en el carbono 5 o en el carbono 6 en un momento vamos a ver un ejemplo de un ácido omega que tienen pues bastante uso vean que aquí tenemos el aceite de oliva que es rico en mirístico casi todo es ácido oleico o por ejemplo menheiden es un pez de los mares del norte el cual el triglicérido propio de ese aceite de ese pez tiene 8 de mirístico 19 de palmítico palmitoleico y oleico eso quiere decir que es una mezcla es decir en algunos triglicéridos se encuentra el mirístico palmítico y palmitoleico en otros triglicéridos de este aceite se encuentra el oleico palmitoleico y palmítico es decir ya es una mezcla de los triglicéridos compuestos y también vean menheiden este pez de rico en grasa porque es de los mares del norte entonces necesita grasa para sobrevivir las temperaturas frías también tiene es rico en aceites omega y así nos vamos el aceite de hígado de tiburón que ya va en desuso afortunadamente pero es rico en aceites omega también bien estos son aceites los aceites tienen un menor punto de fusión que las grasas o las mantecas ok por eso es mejor o para nuestra salud por ejemplo es más conveniente cocinar con aceite de aguacate que es muy caro pero tiene una insaturación eso hace que disminuya el punto de fusión y entonces la acumulación en las arterias esté en fase líquida es decir por debajo de 37 grados celsius va a continuar en fase líquida y por ello no se acumula en las arterias el aceite de aguacate en cambio los tacos de carnitas pues tienen un punto de fusión mayor que la temperatura del cuerpo y se acumulan en las arterias ok vean aquí tenemos en la tablita anterior ¿qué significaba lo de eso de color afa? afa es una como un estándar para determinar qué tan amarillo es ok ok usualmente los aceites se encuentran en una especie de escala entre naranja hasta verde entonces vamos a usar el amarillo como medio para saber qué tan amarillos son ok de hecho ahorita vamos a ver unos ejemplos que tengo aquí viene aquí la manteca de animal vean que es rica en una mezcla de ácido oleico con ácido palmítico la mantequilla de la leche es más rica en bueno tiene contenido de mirístico y láurico es decir tiene mayor proporción en cadenas más cortas que la manteca la grasa humana ¿cómo encontraron esto? bueno C18 rico en oleico y también hay algunos omegas la materia prima que se llama esperma de ballena es un hombre engañoso esta sustancia esta grasa se obtiene de la cabeza de la ballena es decir lo que rodea al cráneo al cerebro de la ballena es esta grasa que es rica en ácido oleico y bueno en el siglo 19 20 fue una materia prima muy recurrida porque también sirve como combustible sirve como humectante etcétera ¿no? pero es la grasa que rodea al cerebro de la ballena de hecho en el libro Moby Dick Ismael es un ballenero que va en busca de esta materia prima ok y por ejemplo en aceites vegetales bueno aquí están las distribuciones de los ácidos grasos que lo componen profe sí el de la ballena está más rara el del humano qué tal si de una lipo de ahí ya lo sacaron ah puede ser sí sí o sea esta grasa humana pues sí puede servir para hacer jabón también ¿verdad? una liposucción analizaron la grasa de la liposucción sí o sea no hay ningún impedimento para usar esto para hacer jabón ok ok bien oiga pero ahorita ya bueno no sé no sé si ya hayan cambiado las reglas pero lo de lo del esperma de ballena ya tienen como un límite ¿no? bueno mínimo china que como se la vivía cazando ballenas la ya le dijo que ya no puede hacer eso ah el club sí bueno vamos por partes Japón y China mucha de su economía mucho tiempo dependió de la caza de animales grandes como cachalote también es rico en aceite en grasa alrededor del cerebro y sí era una matanza indiscriminada de hecho yo tenía un libro en mi casa de mis papás había un libro donde había una foto donde un barco japonés ballenero y ok tengo es material de pesadilla eso sí horrible es horrible entonces sí en los últimos años del siglo XX empezó a haber cada vez más activismo para regular por lo menos esta casa pero todavía no se detiene del todo a pesar de que ya somos capaces de sintetizar materiales que pueden superar al esperma de ballena ¿no? bien en la película el club de la pelea hacen eso con la grasa de la liposucción sí exactamente exactamente el personaje de Tyler Dorden es jabonero hace y vende jabón y usa grasa de liposucción que hace reaccionar con hidróxido de sodio y hace jabón ¿no? padrísimo sí profe ¿cuáles serían esos materiales como mucho más como en los superiores? ah los vamos a ver en un momento ok bien bueno vamos a a ver mi cámara un momento aquí tengo algunas muestras voy a dejar de compartir mi pantalla un momento bien vean que aquí tengo una muestra de jabón de glicerina esto es un jabón obtenido de ácidos grasos ácido esteárico y ácido mirístico y tenemos una mezcla del jabón con la glicerina esto no le quitamos la la glicerina no hicimos un efecto de salting out ok esta es la mezcla que ustedes conocen esto es un jabón de glicerina ok bueno por ejemplo si ustedes toman ese jabón de glicerina y le ponen dióxido de titanio obtienen un jabón blanco ok es lo mismo solo que tiene una carga que es el dióxido de titanio un pigmento el cual nos genera este jabón blanco ok es exactamente lo mismo o sea solo le ponen eso para el color si nada más es eso el color por ejemplo los jabones de coco pues es más agradable que no tengan un color transparente como este sino un jabón que te dicen es jabón de coco te lo venden con dióxido de titanio para que coincida con el aceite de coco ok bien por ejemplo de eso la fuente natural tengo aquí esto es aceite de pepita de uva vean que tiene una apariencia amarilla como decíamos y en los aceites como el de pepita de uva el de almendra el de aceite de aguacate se obtienen por prensado de las semillas en este caso es prensado de la semilla de la pepita de uva se prensa y se obtiene este aceite vean que es una gran cantidad que tendríamos que juntar de pepitas de uva para obtener un pequeño volumen por eso los aceites dependiendo de la fuente de la que sean son bastante más caros por ejemplo el aceite de argán que es una bellota de un árbol típico de África el aceite de argán es muy caro porque la prensa es muy costosa ¿y qué otro método sería más barato? o sea que ya sea como para muchas toneladas en la extracción por disolventes como hexano tolueno o sea haces pasar por tu materia usualmente lo que se hace es que por ejemplo aceite de oliva haces pasar la primera prensa lo que vimos en el video las aceitunas las prensamos y lo que salga que se llama mosto es la primera prensa es el aceite extra virgen solamente lo prensamos y en frío es el aceite más caro que puedes extraer de tu materia prima ese lo vendes caro porque es más difícil de obtener y obtienes poco mediante la prensa y en frío no haces nada nada más lo prensas extra virgen después viene la extracción por disolventes lo que queda el mosto que queda lo que ya no pudiste vender como extra virgen le inyectas o lo haces pasar por un disolvente el cual ustedes saben es afín a los grupos aceitosos ¿no? entonces lo lavan con hexano o con tolueno con benzeno y ese es un aceite de extracción ese es más barato menos fino y lo pueden usar para algo que no sea alimentario por ejemplo como hacer un jabón ok dependiendo del precio ustedes pueden saber si es una primera prensa o se extrajo por disolvente otra manera que se está estudiando y ya lleva por lo menos unos 15 años es la extracción con CO2 supercrítico ok entonces hacemos enfriamos el sistema hacemos pasar una corriente de CO2 supercrítico y eso extrae lo que nosotros queremos ok eso es más caro aún bien aceite de coco el aceite de coco vean esto es aceite de pepita de uva no es líquido a temperatura ambiente ok vean en la tabla vemos que esto tiene mayoritariamente si es aceite de oliva tendría mayoritariamente ácido oleico y es líquido a temperatura ambiente como el de pepita de uva si tenemos aceite de coco si ustedes lo recuerdan es una bueno ahorita les comparto la tabla no se preocupen el aceite de coco es sólido a temperatura ambiente está como en esa en ese límite en que empieza a difundirse a temperatura ambiente pero si está frío está bastante sólido como fue el caso de esta manteca esta manteca que ven aquí esto es manteca de chavacano es sólida a temperatura ambiente es más sólida que la manteca o el aceite de coco ok eso va a depender de que ácidos tenga esta mezcla esta manteca bien así estas materias primas son las que se usan para crear estos jabones no esta material que es una detergencia bien ahora para último vamos a empezar a hablar de tensoactivos espero bien aquí vemos la tabla otra vez vean estos son dos ácidos omega el ácido icosapentanoico que tiene 20 carbonos y cinco insaturaciones y aparte tiene una la insaturación la primera insaturación está en el carbono omega 3 vamos a ver no sé si en el química orgánica alguna vez han visto esta nomenclatura de los ácidos omega pero vean en un ácido tenemos el ácido alfa bueno el carbón alfa que es el primero alfa un alfa ácido es el primer carbón después del grupo hidroxilo después del grupo carboxilo ese es el carbón alfa ok así que recorremos la molécula y llegamos al carbón omega el último carbón ok así la nomenclatura para los ácidos omega es que a partir de el carbón omega contamos este es uno dos tres este es el tercer carbón a partir del carbón omega y hay una insaturación así que este es un omega tres ok y después este el de abajo también es un ácido omega ácido docosa hexanoico 22 carbonos seis insaturaciones y la primera está en el carbón número tres contando la sustitución omega que es el primer carbono ok y bueno esto en la nomenclatura comercial es el DHA que ahora lo están adicionando como complemento alimenticio ok el DHA al parecer hace que la mente funcione mejor pero yo no veo que eso pase bueno hay estudios para que sustentar que esto es bueno para la mente ok por las insaturaciones el cuerpo necesita una fuente para crear hormonas y crear un equilibrio hormonal ok así que si tú le das al cuerpo mantecas aceites de distinta calidad esas mantecas y aceites las usa para crear las hormonas y crear este balance hormonal pero si tú añades estos ácidos grasos o sea en vez de comer tacos de carnitas todos los días cocinas con aceite de aguacate o usas salmón etcétera pues la fuente de las hormonas van a ser estos ácidos grasos ok y vean que tiene actividad superficial de este lado izquierdo está la parte que es afín al agua y toda la cadena es afín a aceites y grasas bien ahora ya nos estamos acercando a definir qué son las regiones esto moagitis son regiones o porciones hidrofílicas y lipofílicas afines a grasas y aceites lipo grasa entonces en una molécula podemos distinguir dos regiones la región hidrofílica y la región lipofílica si estamos hablando de tensoactivos en la región hidrofílica encontraremos grupos iónicos por ejemplo como carboxilatos sulfatos sulfonatos amonios cuaternarios en el caso de que sean porciones hidrofílicas no iónicas podemos tener este CO2 que vimos que es la porción afina al agua la del ácido la de los alcoholes alcoholes secundarios alcoholes terciarios uniones éteres como vimos con el 2-butoxietanol esas son porciones hidrofílicas y después vamos a ver que lo que platicábamos al inicio esta unidad de óxido de tileno la podemos modificar para crear regiones muy grandes que sean afines al agua del otro lado las regiones hidrofílicas de lipofílicas que son afines a la cadena hidrocarbonada bueno son las cadenas rectas las cadenas ramificadas anillos de benceno con alquilos naftalenos alquilos perflorados etcétera ok o también podemos tener conjuntos poliméricos donde tenemos una porción aquí ya no es óxido de tileno es óxido de propileno el cual ya no es tan hidrofílico ya pasa al añadir este CH2 extra pasa a ser hidrofóbico o lipofílico bien y por último vamos a dejar aquí la sesión para platicar de la definición de un tensoactivo un agente activo en la superficie el cual en inglés es surfactant que es una manera de combinar surface active agent aquí en español luego dicen surfactante preferimos tensoactivo eso quiere decir que si tomaron esta materia entonces los tensoactivos son moléculas con una estructura anfifílica ya conocen ustedes que es una estructura anfifílica una región afín al agua interacciones polares una región afín a aceites grasas o lípidos como vimos materiales hoy estas dos regiones están compitiendo ok hay un balance entre las dos regiones dependiendo de ese balance del tamaño de esas dos regiones se determina tanto la actividad superficial en medio acuoso y también la solubilidad del material tanto en agua como en aceite vamos a definir que mayor actividad superficial de un tensoactivo indica en general que va a tener menor solubilidad en agua ok a menos que creemos un super material ok y para cuantificar la actividad superficial de estos tensoactivos vamos a usar los parámetros beta gamma s la presión máxima que proveen y otros valores como el pi 20 que alguna vez mencionamos ok y bueno vamos a ver un ejemplo el dodecilbenzen sulfonato de sodio es un tensoactivo el tensoactivo que más se produce en el mundo este lo encuentran en detergentes en en lavatrastes en lo que sea no es muy compatible con el cuerpo es de origen petroquímico ok pero bueno tiene una porción hidrofóbica la llamada cola o tail la cual tiene 12 carbonos ok y tiene la porción hidrofílica que le llamamos cabeza o head la cabeza del tensoactivo que es secant y es afina al agua vean que esto es una molécula ionizada que el sulfonato de sodio está ionizado y tiene un oxígeno con carga negativa y el cation sodio esto es aniónico un tensoactivo aniónico porque el carácter anfifílico está del lado del anión es decir el cation es muy pequeño y casi no interviene en el balance hidrofílico hidrofóbico ok el cation no tiene actividad superficial bueno les voy a dejar una tarea para que la hagan en su puente está divertida para que vamos a practicar crear un jabón con una llamada calculadora es decir hacer jabón es un pasatiempo bastante popular así que hay muchas herramientas para crear jabones por ejemplo de tarea van a ir a esta página saupcalc.net donde van a compartir bueno a partir de tres aceites van a crear un jabón con un parámetro INS de 160 esta página les va a crear un PDF ok que es lo que van a juntar como evidencia y van a investigar que significa el parámetro INS ok en sopcalc.net voy a vamos a ver la página rápidamente o también lo pueden hacer en en una app de Android aquí está la página aquí hay una serie de mantecas y de aceites que pueden ir escogiendo y van añadiendo su receta ok y les van a poner y aquí abajo hay un botón de calcular ok entonces les va a decir ustedes deben poner lo que está en verde por ejemplo añaden aceite de pepita de uva y quieren que esté en 30% aceite de carité o manteca de carité y quieren que esté en 33% y ácido láurico y quieren que esté en 33% entonces calculan y les va a dar las propiedades del jabón que quieren crear y entre lo que les va a dar va a ser el INS ok también lo pueden hacer en esta aplicación supongo que haya alguna igual para IOS pero bueno esta es en Google Play Zapony5 y es lo mismo crean de una lista de aceites ponen qué porcentaje quieren y les va a dar un reporte ese reporte necesitamos el INS ok y dependiendo del INS que obtengan va a ser un bueno un parámetro que ustedes van a investigar de acuerdo esa es su tarea para el próximo miércoles de acuerdo de acuerdo